Después de un añito fuera Después de un añito fuera Y nadie, nadie nos extrañó Digo que el pueblo descansó Después de un añito fuera A este concurso vengo súper preparado Por tantas cosas que otros años me han pasado Hemos fichado seis componentes Que son bastante competentes Un poco que comprometen Que buen añito Y si me paso con el tiempo estoy cargillito Porque hemos fichado al que le llevaba el tiempo al tubito Para, 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 para Soy el depresor de los carnavales Soy un cortito y nunca me vendré Y no cambiaré la paz Pero si llega el momento de que aquí el ayuntamiento Me quisiera tocar Tere, 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 colgurro al carnaval Como yo tengo Como yo tengo poderes Como yo tengo poderes Que te ama gente pa' que es un problema reale Y hace dos días que dime no vino a verte Él me pidió algo imposible Y por más que quise no lo hice Voy a contarle Lo que quería Lo que pidió ser el mejor en carnavales Lo que me pidió dinero es tener los dientes de Luis Juárez Para, 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 para Soy el depresor de los carnavales Soy un cortito y nunca me vendré Y no cambiaré la paz Pero si llega el momento de que aquí el ayuntamiento Me quisiera tocar Tere, 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 colgurro al carnaval